Hola a todos y a todas, sobre todo a los que están malitos y malitas. Bueno, pues os quiero enseñar esta freidora sin aire que me ha regalado mi madre. Pues simplemente el hecho de enseñarosla es porque yo he estado buscando en internet de esta marca precisamente para verla. Hago un vídeo y no he encontrado ninguno. Por eso lo estoy haciendo yo. Por si a alguien le puede valer de ayuda. Ya sabéis, a mí no me paga nadie. De hecho, ya os digo, este es el regalo de cumpleaños que me ha hecho mi madre. Entonces ya la hemos probado dos o tres días. La he comprado en el Lidl. Me ha costado 49,49 creo que es. Y la verdad es que hasta ahora va muy bien. Tiene... Me enseño por aquí. Que es donde viene. Que esto es que enfoca muy mal. Esta es la capacidad que tiene. El freidora de aire caliente. 3,2 litros. La verdad es que tiene un cesto bastante hermoso. Ahí tenéis la potencia, la capacidad, el temporizador... Bueno, lo que tiene más o menos. Y yo ahora os lo voy a enseñar por dentro. Por arriba... Bueno, vamos a empezar por arriba. Por aquí te vienen como una especie de... de menú ya con los minutos de cosas que puedes hacer y de la temperatura a la que le tienes que poner. Este de aquí arriba es de la temperatura. Llega desde los cero hasta los 200 grados. Y este es de media... Y este es de media... El reloj de media hora. Me enseño el cestillo. Es un cestillo bastante... Bastante hermoso. Que tiene por dentro... Esto que se le saca. Se puede usar de las dos maneras. Se puede usar así. O con el... O con esta renta. Con una sola mano parece un poquito difícil. De meter porque tiene que cuadrar exactamente. Ahí. Así. Entonces os voy a explicar algunas cosas de las que yo he visto respecto... Respecto a otras. Las vamos a enchufar. Para que la veáis. Viene con su cable. Enchufamos. En las instrucciones dice que antes de guisar nada hay que precalentarla. Entonces a la temperatura que queramos guisar, lo que sea. Lo pondríamos aquí. Esto tiene un... Que tiene aquí el pivotillo que es muy finito. Está aquí. Y apenas se ve. Tened cuidado porque si no sabes dónde lo pones. Y luego el reloj. Y una vez que lo mueves... Pues ya empieza a funcionar. Hay otra freidora que cuando sacas el cestillo... Este cestillo se saca así solamente. El reloj se para. Pero en esta no. En esta sigue funcionando. Si estuviera ya precaliente, pues metemos la comida aquí y ya ponemos los minutos que queramos. Esta lucecita verde, cuando se apaga quiere decir que ha llegado a la temperatura. De vez en cuando, pues hay que sacarlo. Y sobre todo al principio, hasta que no le coges el truco. Pues ir mirándolo para calcular bien cuál es la temperatura exacta y cuáles son los minutos exactos que necesita. Luego por abajo, la parte de abajo no se hace tan bien como la de arriba. Y por eso de vez en cuando hay que darle vueltas. Y la verdad es que no tiene más. No sé si, como hoy me he puesto un micrófono nuevo... Mira que también lo voy a ponerlo por aquí. La salida de aire la tiene por aquí abajo. Nunca se puede tapar. Porque puede salir ardiendo. Voy a quitarme el micro a ver si se oye el ruido que hace. Que es apenas nada. No hace casi ruido. No echa humo. Solo sí que al principio hay que ponerle a 5 minutos, 10 minutillos, funcionando sola para que se le quite los olores de ser nuevo. Bueno, ahora continúo. ¿Veis? Ahora se ha apagado el botón verde porque ya ha llegado a la temperatura. Cuando la sacamos, el testillo, pues se para. Yo he estado mirando las instrucciones y no he visto nada de que se pueda lavar en el lavavajillas. Entonces yo, pues lo estamos lavando a mano. No se pega nada. Y la verdad es que se tarda un momentito en lavarlo. Hay otros cestos de estos. A ver lo voy a poner aquí para que lo veáis. Porque estará caliente. Que dentro de este, que es el que entra y sale, lleva otro. Incluso la rendija esta, que ahora no la voy a tocar, la que lleva abajo. La parrillita que lleva abajo, la lleva ya incluida en el cesto. Aquí no, aquí va independiente. Pero ya os digo, el cesto va todo de una. No es como otro que sacas y luego tienes un cesto por dentro. Luego Sergio va a hacer uno, va a hacer maíz. Yo ahora la voy a apagar porque quiero que veáis como... Bueno, mirad. Lo que lleva arriba es una resistencia y un ventilador. La verdad es que no me está funcionando muy bien el móvil y no sé si se verá bien. Pero vamos, es lo que lleva arriba. Se enciende la resistencia, se pone el ventilador en marcha y es lo que hace que se caliente todo el... Y por aquí abajo es donde se mete... Ahora como está ya desenchufada, pues no va. Para apagarla, si la tenemos encendida, pues simplemente te recomiendan... Ah, no te recomiendan. Lo pones a cero y también desenchufarlo. Yo ya he hecho con ella, pues por ejemplo, pinchos morunos, patatas fritas, unas setas... Y esta noche vamos a hacer maíz, como esto. Vamos a hacer mazorcas de maíz, a ver qué tal salen. Y unas patatas fritas creo que va a hacer Sergio. Luego os la enseñamos. Yo me he comprado esto, que es para echar el aceite pero en spray. La apretas aquí y así con muy poquito que le eches por encima, para darle una vueltecilla, para que no se quede muy seco. Que tal vez se puede hacer sin ninguna gota de aceite. Pero bueno, me he comprado el spray este para echarle así por encima. Pues luego continuaremos haciendo algo de lo que ha hecho Sergio, de lo que vayamos a hacer para cenar. Y ya despediremos el vídeo. Espero que os sirva de ayuda, porque ya os digo, yo de esta marca, de la marca esta Salter, que la han vendido el día 25 de agosto en el Lidl, no he encontrado ningún vídeo. Entonces digo, pues voy a hacer yo uno, por lo menos para que lo vea la gente como es. Es bastante grande, porque por lo visto, la otra que sacó el Lidl, que es de Cybercress, era de bastante menos capacidad. Aquí cabe, aquí cabe bastante. Ya te digo, son 3,2 litros. La otra que sacó el Lidl de su propia marca, era bastante más pequeña. Y esta es lo único que no tiene la pantalla digital. Pero bueno, así que luego continuamos. Bueno. Le voy a condimentar unos maíz. Unas mazorcas. Mazorcas. O choclos, que le decimos en Argentina, también, cuando están crudos. O cocido, igual se llama choclos. Este ya viene un poquillo cocido, ¿no? Este ya viene un poquito cocido. Este es el de supermercados y viene un poquito cocido. Nada más que vamos a prepararlo. Yo lo condimento y luego cobrarlo ahora en la máquina esta. Nosotros esto normalmente lo hacemos en... En las brasas. En las brasas, en el campo. Es la primera vez que lo vamos a hacer aquí. Y yo voy a ir poniendo esto, mientras Sergio agra. Voy a ir poniendo esto a calentar. Que me ha dicho que a 200, ¿no? A 200 grados. A 200. Y lo vamos a poner a calentar. Pues, para que se apague la luz esta. Que ya quiere decir que está caliente. Luego ya, pues lo metemos aquí. Y ya. Seguirá haciendo. No sé cuánto tiempo, porque... Es la primera vez. No puedo. Con una mano. Cierramelo, Sergio. Ahora. Bueno, esto lo que hay que hacerle. Ponerle manteca. La verdad que había sacado la manteca un poco antes, pero bueno. Esto. Así. Con la mano. Primero, hay que lavarse las manos, ¿no? Porque si uno sale del baño, uno se lava las manos y luego hace esto. Bueno, puede salir algún sabor medio raro. Por eso. A mano limpio. Y si se deja la mantengo un poquito afuera de la nevera un ratito antes, mejor trabajo hace. Pero bueno. Es lo que tenemos. Y así, como este, hacemos todo. Así que ahora Coral va a cortar mientras yo hago los otros cuatro. Ahora ya como tiene una mantequilla, pues todos los demás que le va a echar después, pues se le queda bien. Exactamente. Se le va a ir pegando. Así que. Cuando esté ya con el último de mantequilla, grabamos. Grabamos. Seguimos grabando. Ahora vamos a manteca a los cuatro. Eso es. Bueno, ahora va a empezar. Va a echar un poquito de sal. Sal de esta. La que uno tenga o a la que no le guste. Esta del Himalaya. Tengo que decir que Sergio come sin sal. Le echa por mí. Sí, sí. ¿Te parece que sale un sal esto? Sí, sí, sale. Lo que pasa es que pues. Porque no viene ahí en piedra y hay que molerla. De todas maneras, la sal, pues si luego le falta, se le añade un poco y... Se le añade el gusto para uno y ya está. Y ya está. Vamos a pasar. Coral le agrega. Así no hace una cosita. Esto ya está precalentado, pero vamos a esperar mientras Sergio termina de... Echamos un poquito de pimienta también. Esto va a gusto de cada uno, ¿eh? Uno le puede echar los ingredientes que... los condimentos que uno quiere. Nuevo ligatorio echarle todo lo que le estamos echando. También vamos a echarle un poquito de ajo. Esto es granulado. O ajo en polvo, lo que no tenga. Este es granulado. En polvo es más finito. Por esto lo revolvemos bien. Acaba de terminar esto. Lo voy a poner un minutillo más. Para que no se enciene. Vamos a echarle un poquito de cebollita también. Esa es la primera vez que se lo echamos. Vamos a ver. Vamos a ver que está el sal, ¿eh? Mmm, qué olorcito cebolla. Y ahora esto. Los emperdulamos unos con otros. Y así va a salir, ¿no? Se revuelven bien. Y listo. Y ahora esto. ¿Está listo ya? Sí. Bueno, vamos a sacar. ¿Se revuelven bien? Con una mano. Con una mano es complicado esto. Pero bueno. Esta bandejita lo que impide también es que toda la grasita que tiene se quede dentro. Pero ya no sé si van a caber, Sergio. No sé si los tendrías que me van un poco inclinados o algo, ¿eh? No van a entrar los cuatro. No. Vamos a hacer tres. Y el otro lo dejamos para hacer con los pinchos. Eso. Pero con los pinchos sí va a caber. Con los pinchos va a caber. Vamos a hacer pinchos. Así. Ahora lo metemos acá dentro. Esto es la... Metré. Ahora. La receta que ha visto Sergio era cinco minutos, ¿no? Sí. Bueno, eso hay que ir controlando. Vamos a ponerle cinco minutos y a ver qué pasa. 200 grados. Ahora lo revisamos. Normalmente siempre hay que darle la vuelta. Sí. Hay que darle la vuelta. Y bueno. Luego otra cosa es esto. Esto es de silicona. Esto también es de plástico estas pinzas. No se puede usar nada por dentro que dañe la cesta porque si no se pegaría. Vamos a esperar los cinco minutos y vamos a ver qué tal están dentro de cinco minutos. Pues se están guisando ahora mismo los maíces. Aquí tenemos preparado esto para después con el otro maíz. Y no sé si se puede apreciar o no. Tengo la campana abierta para que le dé la luz para poder grabar. Hace un poquitín de ruido. Tampoco mucho. Pero humo no echa ninguno. ¿Verdad, Sergio? No echa nada de humo. Ahora cuando suene el reloj que le quedan un par de minutos. Él se está calentando nuevamente. Cuando se prende eso que se me está ahí. Vamos a comprobar cómo sigue. Esto es que tengo que practicar al principio hasta que le coges el truco. Como todo. Bueno, han terminado los cinco minutos que le hemos puesto al maíz. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo está. Perdonad que esto se ve un poco mal, ¿eh? Va, cogiendo... Sí, pero esto hay que dejarlo... Hay que dejarlo más tiempo. Sí, de cinco minutos nada es nada. Yo creo que por lo menos diez y diez. Diez por un lado y diez por otro. Por lo menos. Que ponle diez y ahora ya lo vemos cuando pasen diez. Ahí está. Esto ya os digo que hay que coger el truco. Luego esto que tiene por aquí, el piquito este y el otro piquito que tiene por allí, hemos pensado que le vamos a hacer una raya por aquí con algo que no se borre, con algún rotulador que no se borre. Porque es que este pico es difícil de ver, el piquito este. ¿Ve? Es muy difícil de ver. Porque como todo va con pico, lo único que esté es un piquito un poco más grande. Entonces este pico y el de la temperatura que está aquí, le vamos a hacer una rayita por aquí con un rotulador que no se borre, para ir más. Es que si no tienes que casi coger una lupa para verlo. Bueno, acabo de terminar entre los cinco minutos de antes y los diez de ahora ha estado quince. Ahora sí está cogiendo calorcito rico. Pero cinco minutos más del otro lado. Ahora hay que darle una vueltecilla. Una vuelta así de este lado. Como la resistencia solamente la tiene por arriba. Que se toste este lado. Aunque ya tendrá calor. No, calor tiene, pero que se toste. ¿Cuánto más lo vas a poner? Diez minutos. Diez minutos. Bueno, total veinticinco. Quince y diez. Vamos a poner diez minutos, a los cinco lo revisamos, pero vamos a ponerle diez. Ya le hemos pintado... Ahí está. Le hemos pintado la rayita. Aquí. Ahí. Y ahí le hemos pintado la rayita con un rotulador de estos que no se quitan. Porque es que si no, esto no... Este es el tiempo que tarda en esta, en esta marca. Claro. Porque hay diferentes aparatos. Es que hay aparatos que tienen más potencia. Entonces tarda menos. Pero este, el Salter este, bueno, en este aparato... Sí, si este ya lo he... A lo mejor otro tarda menos. Nosotros estamos probando la nuestra. Porque ya os digo que no he encontrado vídeos de esta. Así es que nada, vamos a ver, a ver qué tal va. A ver qué tal sale el maíz. Bueno, vamos a revisarlo. A ver. La había puesto Sergio diez minutos, pero lo vamos a revisar a los cinco. A los cinco. A ver cómo está esto. A la vuelta. Para mí ya está. Pues yo creo que sí. Igual que se queda en el... Sí. Igual que se queda a la plaza. Cuando lo hacemos al fuego. O sea que en total son... Veinte. Veinti minutos. Que son quince por un lado y luego ya le dan la vuelta y otros cinco para rematar. Exactamente. Así es que ahora después vamos a continuar con esta y con los pinchitos. Eso, que vamos a hacer la comida extra. Veis, esto se queda así. Y toda la grasilla que tiene va quedando por debajo. Se lava con un poquito de agua tibia, un poquito... Sí, pero... Algo que no raspe. Ahora mismo para poner los pinchos y esta que queda... Ahora queda así. No hace falta. Así es que lo usé. No, no. Se han quedado espectacular. Han quedado muy bien. Bueno, ahora a ver. Bueno, pues ya se ha precalentado. Y vamos a meter ahora... Ya lo tenemos en veinte minutos. Vamos a poner este que queda. Sí. Aquí. Y vamos a poner los pinchitos también. Los pinchitos hay que procurar. Estos son pequeñitos. Son de alambre pequeño. Que no rocen nada de... Del revestimiento de la... De la olla. Para que no se... Hay que procurar ahora. Mira, han quedado por ahí. Un par de trozos. No se puede mandar a ver este. Bueno, un poco aquí, más aquí. Bueno, luego se da la vuelta. Ha quedado aquí un trocillo o dos. Y te lo ponemos otro día. Y ya está. Bueno, así queda. Vale, vamos a meterla ahora. Nos vamos a poner diez minutos por cada lado a doscientos. Bien. Y ahora, cuando lleve diez minutos que le tendremos que dar la vuelta, os lo enseñamos. Bueno, acaban de pasar diez minutos. Dejamos los pinchos. Están espectaculares. Y la mazorca esta. Me voy a hacer pinchito. Voy a tener que no quiera tocar los bordes. Mejor porque no se arañen. Que luego me restan. Si van a hacer pinchito aquí, mejor hacerlo sin... O con palo. O que no tenga hierro. Se pueden hacer con... Vara... De palo, de bambú. Ya, pero es que las de madera yo no sé si se quemarían. O si no, sin nada, mejor. ¿Sabes? Los trocitos sueltos. Muchos los irían pinchitos, pero bueno. Es que a Héctor le gusta que estén ensartados. Si no, no... Y ahora ponemos... Entonces ahora, ya han estado diez minutos, le ponemos otros diez. Os enseñamos cómo salen y ya terminaremos el vídeo. Y nos vamos a comer. Eso. Bueno, ya terminan los otros diez minutos. Vamos a ver. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Los pinchitos un poquito menos... Con quince minutos también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, pero están bien. Están como si lo hicieras a la... Los pinchitos con quince minutos más que es suficiente. A la braza. El maíz veinte minutos. Los pinchitos quince minutos. No más. Está bien. Luego esto se coge, se lava y... Y ya está. Pues nada. Aquí la tenéis. Y a cada uno que saque su... A mí ahora mismo me sale más barata la luz que el gas. A mí me gusta cocinar con gas. Pero esto es muy buena opción. Sobre todo porque si no quieres echarle grasa ninguna, ni aceite, ni nada. Las patatas que hicimos el otro día, pues... Nada. Fue un par de gotas de aceite y punto. No se puede comparar con lo que gastas en una freidora. Normal. Así que nada. Espero que os guste esta especie de revisión. Y las recetas que hemos hecho. Y... Y nada. Vosotros lo voy a opinar a ver lo que os parece. Me lo decís en los comentarios. Abrazos para todos. Bueno, vamos a lavar esto. Para que veáis que sale fácilmente. Ya os he dicho antes que no... Que no ponéis nada de que se pueda lavar en las hojillas. Entonces... La verdad es que sale perfectamente todo. ¿Verdad, Sergio? ¿Tú creas agua ya alguna vez? Pues sí. Sale muy bien. Sale muy bien todo. Sin resfrigar mucho. Aquí es donde se va quedando... Sí, esto es donde se va quedando... Sí, esto es donde se va quedando un poquito de remojo mejor todo. Esto no lo va cayendo, pero vamos. Para que no resfrigar tanto. Deja un ratito con agua. Así un poquito... Que no hace falta restregar ni nada. Nada más que se hace y ya está. Y luego, como me había decidido de ver el vídeo, luego lo terminaré de lavar. Pero hay que probar lo que hemos hecho. Entonces ahora os lo enseño. ¿Verdad? A ver qué tal. Ya está. Bueno, aquí tenemos a Sergio que va a probar los pinchitos. Le pegas un bocado al pinchito. Y... Y... Salsa como... Eso. A ver qué tal está. ¿Qué tal ha salido? Muy bueno. A ver eso. Esto está calentito, ¿eh? Bueno. Pero como tiene... A ver. Mmm. Espectacular. ¿Qué tal está? Mejor aquí o... Espectacular. Me imagino que al fuego estará mejor, ¿no? Pero bueno. Es otro sabor. Esta también sale muy bueno aquí. Bueno. Pues ya está. Ahora sí nos despedimos ya. Adiós. Adiós.